Este es mi canal Y evidentemente el arco no hace el ruido Que puede llegar a ser una pistola o un fusil O lo que sea, ¿no? Ahí veis las habilidades que tiene Tiene apoyo, que revive tras caer No tengo muy claro lo que es eso Creo que es que cuando muere ella Revive, ¿no? Como que revive Creo que es eso, ¿eh? Cuando cae ella Creo que es eso, no estoy seguro Y después el otro de intimidación Atemorizará al enemigo con fuego La verdad es que eso todavía no se lo he visto de usar Pero bueno, ya veremos Eh, la hemos asignado, ¿vale? Por allí anda, ahora entra para acá Y vamos a ver un momento en el mapa Donde hay misiones, porque no estoy seguro De que aquí haya Vale, aquí cerca Vale, aquí cerca hay una, vale, de Knicks Ray Vale, eh, estos son misiones secundarias Si no me equivoco, eh Bueno, y esto no es que sean misiones secundarias Pero son eventos, digamos, secundarios Vale, pues vamos a ir a... Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Vamos a hacer esta misión Que si no me equivoco Y creo que no lo hago Es de historia Vamos a pillar el enviodador, ¿vale? Porque eso es la hostia Y porque es el único coche que tengo en este momento Ya si en algún momento pillo un deportivo o algo Pues, eh, lo veremos Pero de momento lo que tengo es el enviodador Y es lo que vamos a usar Vamos a darle Y... aquí está ya, vale Vamos a subir, eh... Nichols, eh... ¿Se va a subir con nosotros, no? Subes, vale, perfecto Se sube Y podría poner la conducción automática ¿Dónde vas? Pero vamos a ver ¿Qué conducción automática es esta, tío? Te quieres ir al marcador, joder Vale, voy a... Voy a dar la vuelta aquí, tío Voy a dar la vuelta aquí Porque vaya tela Eh... La conducción automática ¿Se va para allá? Porque sí, ¿no? Ahora sí me voy a bajar al marcador Pero se puede saber ¿Qué estás haciendo? Madre mía La conducción automática Hay veces en las que funciona bien Pero aquí, por ejemplo Pues ha comido el autobús completamente, ¿no? La verdad es que es un poco lamentable Está 500 metros, vale No he estado muy lejos Vamos a ir para allá Esta mujer sigue aquí Y nosotros tenemos... ¡Hostias! Vale, he disparado sin querer Le he dado el L1 para ver el... El... La rueda de armas, digamos Y enseñaros que tenemos el nuevo hueco Que conseguimos en el episodio anterior Si no me equivoco Ojo de eso Esos tenían toda la pinta de ser de... Vale, no es por aquí No, es por el frente Vale Esos tenían toda la pinta de ser sectarios Pero bueno Tenemos el nuevo... La nueva rueda de armas, ¿vale? Y me molaría pillar un arco No sé dónde podremos conseguirlo Pero... Es uno de los objetivos, sin duda Parece que no ha muerto Efectivamente no ha muerto Lo voy a pasar de él, la verdad ¿Lo llevo detrás? ¿Lo llevo detrás? Hola, buenas ¿Ha muerto? No sé si ha muerto Diría que sí Vamos a decir que sí Que ha muerto Vale, eso de allí Bueno, parece que es por aquí, ¿no? ¿Marca esto que es por aquí? No sé si nos podremos meter por aquí Por algún lado, tío Por aquí igual, ¿no? Igual hay que meterse por aquí, ¿no? No creo que... Eso suena a disparos Pero por aquí no debería haber sectarios, ¿no? Si esto es una misión de campaña No sé, ¿eh? No sé Hostia, pues igual si hay sectarios aquí, tío Vale, me han visto Eh, no sé cómo No sé por qué hay sectarios aquí, tío No se supone que esto es Una misión de campaña Hostia, pues está llenísimo Y me han visto, evidentemente Vale Pero vamos a ir poco a poco ¿Podemos subir aquí? Bueno, podemos subir aquí Vale, vale, vale Sube, sube Joder, no subía, tío Vale, voy a subir aquí Vale, voy a saber que estoy aquí arriba Pero bueno Eh... Tenemos la ventaja de la altura A ver esta mujer Que vaya... Que vaya matando Que vaya matando a esta mujer Que voy a ir matando también por aquí Vale Y el hombre este Que no sé dónde estará, la verdad Buah, ha reventado algo ahí, ¿no? ¿Esta mujer ha muerto, tío? Pero por qué... Vale, vale Eso es lo de revivir tras caer Vale, ha caído Y ha revivido ya sola Vale, me parece perfecto ¿Eso nos revienta o qué? No, parece que no Vamos a tirar un explosivo allí, ¿no? No sé si lo he reventado De baseado pronto o qué Vale Voy a ir con el apuntado automático, tío Porque son unos cuantos, eh Son unos cuantos Y yo me he quedado sin balas Eh... Vale, por aquí podemos usarlo del gancho Pero no, no quiero usarlo del gancho ahora Vale, eh... ¿Esta mujer ha matado ya a alguien? Tío, ocúpate de aquel Que lo tienes más cerca O yo qué sé Pero es que... Madre mía, es que no está haciendo nada Voy a bajar porque Desde aquí con la pistola no voy a hacer nada Vale, bueno Me he hecho algo de daño con la caída Pero... Tampoco nada de importante O al menos eso creo Vamos a ver esto Vale, leemos esto y seguimos Seguimos Vale, no tengo munición No tengo munición Eh... No tengo munición Vale, este es el tío Pero esto es una misión, tío O esto es para venir aquí Con el colega este La verdad es que no lo sé Oye, la mujer esta Está haciendo algo, tío Está allí Está allí Pero está allí Que no hace nada ¿Vale? Vale, creo que no queda nadie Han muerto todos ¿No? Hola, han muerto todos Sí, han muerto todos A hablar Quiero hablar Estamos atrapados Joder, atrapados Juro por Dios Que mataré a ese hijo de puta De John Seed ¿Viste a esos santitos Largarse con mi avión? Lo necesito Era nuestra única forma De salir de aquí Iría yo Pero mi mujer está embarazada Y puede dar a luz En cualquier momento No sé qué hacer Es que... Sin el avión Estamos jodidos Por favor Necesitamos tu ayuda Disculpa No me gusta Ponerme sentimental Por cierto Me llamo Nick Conociendo a la secta Habrán llevado el avión A la hacienda de John Seed Es la única En la que se podría Aterrizar ese trasto Sé que es mucho pedir Pero... Estoy desesperado Vale Piloto de apoyo Misión de la historia Vamos a mantener Para hacer seguimiento ¿Vale? Evidentemente esto ha sido Una misión bastante corta Y vamos a hacer esa Vamos a hacer esa siguiente Me mola Me mola y vamos a hacerla ahora ¿Vale? Pero primero Vamos a reventar esto Vale Hostias Joder Puedes irte más lejos Vale Nadie cerca Nadie cerca Reventamos esto Y pillamos lo que hay dentro Que... Es un poco de oro ¿Sabe rentable realmente Gastar un explosivo De estos para Para 250 de oro? Pues la verdad es que no lo sé La verdad La verdad es que no sé No sé qué deciros No sé si sale rentable o no Pero yo la voy a abrir toda A ver Para algo están ¿No? Yo imagino que sí ¿No? Algo rentable saldrán Imagino Bueno Pero yo a... Algo Va algo Que no tiene minta de ser muy bueno Pero vamos a pasar de eso Vamos a pillar el enviudador Y nos vamos a ir Esta mujer ¿Esta mujer viene conmigo o qué? Hola Nichols Venga Sube Tío ¿Qué cuesta? Venga Vámonos ¿Cómo que conduce? ¿Me vas a dar órdenes Después de tener que estar yo aquí Esperándote? Vaya tela Vámonos a Hacienda de John Seed Y... Vámonos a conseguir un piloto ¿No? Sí Dice No sé qué Los fumigadores Me da igual lo que me digas Eh... No sé qué El piloto Decía ¿No? Eso puede llegar a ser interesante Puede llegar a ser bastante interesante Vale No está muy lejos esto ¿No? Que 500 metros es aquí al lado 500 metros está aquí al lado Eh... No lo he marcado Igual no es por aquí Je Igual no es por aquí Sí, parece que sí ¿No? Sí, parece que sí Por aquí Vale Ahí hay un camión de esos Eh... Un camión de cosecha No vamos a pasar de él Evidentemente Este es el tractor Que hace aquí en medio Vale Parece que ha muerto Vamos a intentar que no nos vean ¡Hostias! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido el bicho ese, tío? ¿Qué era? Puedo volver atrás, ¿no? Sigue ahí el cuerpo ¿Ha desaparecido el cuerpo? ¿Por qué ha desaparecido el cuerpo? Joder Ya que casi me mataba Pues pensaba pillar los cadáveres Pero... Los cadáveres Las pieles O lo que suelte el... El animal ese Es que no he visto ni qué animal era La verdad Vamos a... Vamos a seguir Vamos a seguir Eh... Queda poco para llegar ¡Uff! Me va a ver ese de ahí, ¿no? Me va a ver ese de ahí Y lo vamos a intentar reventar Eh... Creo haberlo reventado No estoy seguro Creo sí Creo haberlo reventado Vamos a reventar esto ¿Lo puedo reventar así? Vale, sí, perfecto Pues sido destruido Vale, estos son eventos Como digo Eventos así fáciles de hacer Vamos a seguir avanzando Que lo tenemos aquí al lado Haciendo así Puesto de la secta Vale, es un puesto Vale, vamos a hacer seguimiento Porque... Creo que es donde vamos a tener que ir Vale, vamos a ir con la calma Por aquí puedo subir No tienen pinta Vale Por aquí no voy a poder subir Pero voy a poder ver Bastantes enemigos, ¿no? ¿Me están viendo? ¿Quién me está viendo? Vale, eso parece una alarma Hay francotiradores Eh... Eso parece otra alarma Otro por allí Vale, seguramente... ¿Todo eso son alarmas, tío? Hostia, casi me ven, tío Eh... Hostia, no Quería quitar los primáticos Vale, me gustaría ocultarme Me gustaría ocultarme un poco más Pero no lo veo... No lo veo factible Eh... Seguramente haya alguno más por ahí Que yo no esté viendo Pero bueno, más o menos así Nos podemos hacer una idea De lo que hay, ¿no? Vale Mira, ahí hay otro Otros dos, de hecho Y bastantes francotiradores Por lo que veo, ¿eh? Hay tres francotiradores Por lo menos que yo vaya Eh... Vamos a ir avanzando por aquí, ¿vale? Vamos a ir avanzando por aquí Voy a sacar los primáticos A ver si va a haber alguno por aquí Y no lo estoy viendo Vale El francotirador, ¿a qué? Sería interesante de matar Vale Nos está marcando ahí la alarma Vale Vale ¿Esto no es una alarma o qué? Es que veis Hay dos marcas como de alarma Una ahí Y otra allí Vale, bueno Cuidado con este Cuidado con este Cuidado con ese Cuidado con ese Que está muy cerca Estoy por mandarle a matarlo Mátalo Vale Hay que entrar Con calma Ese está ahí muerto Ese está ahí muerto Y como venga alguno por aquí Evidentemente lo va a ver Vale Vale Vale, está aquí el de allí Aquí me puedo ocultar fácil Vale Ninguno se acerca de momento por aquí ¿Vale? Y eso es bueno Vale Esto es lo que quería hacer Cogarme por ahí Vale ¿La han visto? ¿La han visto? ¿O ha visto el cadáver o algo? ¿La han visto a esta mujer o qué? Vale La verdad es que esta mujer Me está dando muchísimo apoyo Con el arco, tío Vale Cuidado Cuidado porque no son pocos Los que vienen por aquí Vale Que mate primero a ese Sé que yo estoy haciendo poco Pero Está complicado el tema Vale No sé si habrá más por aquí Vale Vale La ha cagado Ha fallado el tiro Ha fallado el tiro ¿Qué es lo que me han tirado aquí? No sé que han tirado ahí Pero nada bueno Vale Ha caído Esta mujer se levantaba sola Vale Vale Se levanta sola Vamos a intentar que revienta aquel daje ¿Quién le está dando, tío? ¿Hay un helicóptero? Parece que hay un helicóptero Parece no Hay un helicóptero Joder Joder, eso duele Vale No paran de matarla Mierda, qué daño Vale Vamos a decirle que mate al del helicóptero No sé si yo voy a poder matarlo con el arco La verdad No nos vamos a engañar Pero bueno Vamos a intentar lo que Vamos a intentar que lo haga La clave es que no me vea el del helicóptero No está disponible en este momento Vale Ha muerto Ha muerto Quiero ir a por aquel del francotirador ¿Vale? Es el objetivo Todos están distraídos por allí Entonces creo que es mi momento para venir aquí E ir desactivando las alarmas y todo Vale Esta mujer ha ofrecido un apoyo increíble La verdad Ha estado bastante bien Vale Vamos a montar a este Vamos a quitar el cuerpo ¿Vale? Para que nadie lo vea Y Venga Vale El helicóptero ha desaparecido Me parece correcto Vale Hay un alarma allí Y hay uno allí ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está aquel, tío? Oye, tío Había uno por aquí ¿Dónde está? Que no lo veo No sé dónde estará, tío No soy capaz de verlo No tengo ni idea de dónde puede estar ¿Vale? Así que vamos a pasar de él ¿Quién me está viendo? ¿Quién me ha visto? Vale Ese me ha visto Vale Desactiva la alarma Corre Rápido Rápido ¿Cómo? Ha andado la otra Ha andado la otra Problemas Problemas ¿Quién me ha visto? Hola, buenas Vale El problema Va a ser el helicóptero Vale El problema Claramente va a ser el helicóptero Eh Uf, cuidado Cuidado Como me ven Buah Se ha quedado corto, tío Se ha quedado corto Pero como así Puede molestar Como así puede molestar Vale No son pocos, eh No son pocos Hola, buenas Vale Por allí viene un francotirador Y por ahí hay más Vale Eh Son muchos, eh Son muchos Y voy a tener problemas Claramente Vale Lo he hecho mal Lo he hecho mal Pero es que, tío No soy No soy el mejor en el sigilo ¿Para qué nos vamos a engañar? No soy el mejor en el tema sigilo Vale Eh Bien No vamos mal del todo No vamos mal del todo Voy a pillar esto Sí Me permito el lujo de pillar eso Vale Me marca aquí luego de las alarmas No sé quién era ese La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? No tengo ni idea de quién era Vale ¿En qué me está disparando? Hostia Me está disparando este de aquí Y supongo que alguien más Ese me está disparando Uf Madre mía, chaval Estoy Bueno, he estado a punto de morir Y estoy a punto de morir Vale Parece que vamos a recuperar No sé cuántos quedan, eh No sé cuántos quedan Vale Este ha muerto Esto está cerrado Ahora estoy aquí Pero no voy a salir ¿Cómo que granada va? ¿Cómo que granada va? Liberado Haciendo así, liberado Vale Era el último que quedaba Y hemos liberado Haciendo así Vale, perfecto Y ahora viene aquí el colega A buscar el avión, ¿no? Vale Eh Bien Bien, vale No ha estado mal No ha estado mal A ver, eh Sigilo Pues no ha estado El sigilo no ha aparecido Pero bueno Da igual No hemos estado mal del todo, tío Preferí Es que si tuviese yo un arco Pues haríamos las cosas bien ¿Sabes? Me gustaría pillar un arco Significante resistencia Si esas paredes Hablaran O chillaran Mejor dicho Tarde o temprano Lo recuperaré Y cuando lo consiga Tal vez cuelgue tu pellejo Como trofeo Encima de la repisa De la chimenea Lo que hiciste en Folsen Es un puto ejemplo Para todos Vale ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a buscar el cadáver De esta mujer No creo que lo encuentre Pero bueno Voy a buscarlo Vale Sí, bueno Estamos hablando aquí De bastantes cosas Pero Lo que yo quería ver Es si estaba el cadáver De esta mujer Que había muerto Y que llevaba el arco Pero Lamentablemente No está por ahí ¿Vale? Así que de momento No vamos a poder pillar un arco Me molaría tener un arco La verdad Con un arco Podríamos ir como a sigilo Que no soy yo El rey del sigilo Pero Hombre Algo ayudaría Claramente Podría contratar a este hombre No lo voy a contratar Y aquí tenemos Podemos comerciar Pero vaya Yo entiendo que este comercio Será el mismo que teníamos En Folsen También podemos Uf Allí sí que podemos Pillar aviones Esto sí que es nuevo Esto sí que no Podemos pillar aquí aviones Vale Vale Esto de los aviones mola Pero no creo que sean maratos O sea Pues por 2.500 Me puedo llevar este Por 2.500 Me puedo llevar este No sabéis Si quieres un avión O un barco Es un Eh Si es un avión Que puede ir por el agua Vaya No sé cuál es su nombre Ahora mismo Pero vaya Sabéis lo que es Eh Por 2.500 Me puedo llevar uno Pues No lo sé No lo sé Igual Igual hacemos algo No lo sé Eh Si entramos aquí Si si entramos ahí Está la aeronave Del colega este ¿Podemos entrar? Sí Podemos entrar Y aquí está Aquí está el avión de Nick Vale Vamos a llevarnos al avión de Nick Porque la misión principal Era esta Este juego te permite construir Tus propios niveles Sí El Far Cry Y el KD ¿No? O sea Ya lo probaremos Ya lo probaremos No hay prisa Vamos a entrar al avión ¿Vale? Vamos a completar esta misión Y vamos a ver Cómo se lleva esto Vale Girar con el L Espérate Este no es el L Este es el R Este es el R Madre mía Los controles vienen mal ¿Vale? Abetrallador a la R2 ¿Vale? Y pista de bombardero L2 ¿Vale? Acelerar a la X De acelerar Al círculo Al círculo ¿Y cómo salgo? Vale Así Como me imaginaba Vale Vale Vamos a ir hasta aquí Vale Tengo que pilotar hasta aquí Vale Esto será un poco parecente Con los controles De la vía onda Vale 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 Un momento que está esto Está invertido Vale Están los controles invertidos Voy a pedirte que inclines El ala izquierda Es la que me preocupa Siempre se revela un poco Vale Más o menos Está bien, ¿no? Yo diría que está bien Si algo fuera mal Ya habrías hecho un tonel Supongo que la sexta Tiene algún que otro Piloto competente Vale Pues está bien, tío Está bien el tema De los aviones Mola Mola Vale Vamos a volver Debajo Vale Me tengo que hacer A los controles invertidos Y tal Pero bueno No está mal del todo No está mal del todo Vaya lección Has dado a esos cerdos Se habrán quedado perplejos Pues sí Se han quedado perplejos Sí No me lo creía ni yo De hecho casi no salgo vivo En ello Pues sí, sí, sí Santitos estúpidos Sin duda Vamos a pillar a este siguiente Seguimos Hostia Hay una lancha ahí En el agua Tío Pero una lancha solitaria No me ha parecido Ver a nadie No saldría bien Ese avión nunca Nos ha fallado A los Ray Vale Pues muy bien Nick Muy bien No, no lo sé yo tampoco Es un poco pesado Es un poco pesado Podríamos llegar ya Digo yo Vale Me lo podrías haber dicho antes He ido a la derecha Pues por ir A algún lado Muy bien Que yo sepa El personaje no tiene hijos Que yo sepa Vale Eh, 200 metros Esto ya, bueno Tampoco es que sea Aquí maniobra Muy complicado ¿Sabes? Me hierve la sangre Por tener que abandonar El lugar Que tanto esfuerzo Le costó construir A mi familia Se ganaron Cada palmo de tierra Con sangre y sudor Y yo voy a dejárselo A un trastornado Y a su pandilla De monstruos Que se jodan Nadie que se meta Con un Ray Se va de rositas Vamos a darles Una larga e intensa Despedida A colega Vale Pues se lo vamos a dar Tío Pero aclárate O luchas O no luchas Y cuando voy a llegar Tío Porque estás un poco pesado Vale Parece que por aquí Destruye Vale Perfecto Vaya Cero problemas Me han visto Pero vaya No creo que me vayan a tirar Granja Sunrise Hostia Si hay tres Ahí caídos Ayuda a los miembros De la resistencia No puedo unirme A los miembros De la resistencia Voy en avión Voy en avión ¿Cómo me uno A los miembros De la resistencia Con el avión? Vale Destruido Vámonos Me han visto Pero no creo Que me vayan a hacer nada Acaba con ellos Antes de que despeguen Vale Vale Lo intentaremos Lo intentaremos Por supuesto No pensaba Que iba a ser tan largo Esto del avión Sabía que iba a ser algo así Más Básico No veo nada Destruye Destruye el que Voy a disparar Pero no veo nada Vale Ahora Vale Listo Abandono la zona De la misión Espérate 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 Quería matar a ese Bueno da igual Tío Tampoco va a pasar nada Si voy a jugar a ese vivo Vámonos Vámonos Su vuelta Vale Me han dado un trofeo Creo Creo que me han salgado Un trofeo Tío Estaba tan concentrado En matar al mierda A ese Que al final He pasado Vale Ha estado bien Yo creo que ha estado bien Ey 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 Que se embala Que se embala Vale Si que pasa crack Vale Le he dado a X Tío Para volver Para ir un poco más rápido Y lo que ha hecho Ha sido Subir Tío Cielo santo Cielo santo Míralo Joder Lo conseguiste Lo conseguí Lo conseguí Hostia No había visto yo eso Vamos Girémoslo Venga Agárrenlo Vale Van a girarlo Pues vale Gíralo Gíralo Hace mucho tiempo Que siento Que la suerte Me sonríe Puntos Saluditos Kim Vamos Ahora dime Que no lo han jodido Sabes Este avión Lleva en mi familia Tres generaciones Increíble ¿Qué? Kim Kim Vienes ya Ay Dios Que mujer esta Da igual Mi abuelo lo consiguió Tras la segunda guerra mundial Su niña mimada Lo fui modificando En estos años Kim ¿Te puedes dar prisa? ¿Qué? Hola ¿Qué tal? Esos cabronazos No se rinden nunca No, no aparece Dios Joder Mira Yo voy mejor por aire Pero tú eres una bestia Por tierra Los atacaré por arriba Y tú por abajo ¿En serio esto no ha acabado? Kim No salgas hasta que vuelva No, por hecho Que esto había acabado Pero ya vemos que no Vale Pues muy bien ¿Van a ser muchos? Sí, tiene pinta Tiene pinta Asegura la casa de Nick Vamos a asegurar la casa de Nick Has calentado bien las armas Pero yo las voy a poner al rojo Kim está en casa Confío en ti, compañero Manténla a salvo Manténla a salvo Es muy fácil de decir eso Es muy fácil de decir Pero no parece fácil de hacer Bueno Primero para asegurar la casa Yo creo que va a ser entrar No, entiendo Entiendo que sí Vamos a notar aquí unos cuantos ¿No? Hola, ¿qué tal? Vale Cuando se quedan así, tío No sé si es mejor No sé qué es mejor hacer Hola Hola La mujer de este hombre ¿Dónde está? Suelta, suelta el cuerpo ¿Dónde está? Hola, buenas Estoy escuchando a esta mujer Pero la verdad es que No sé dónde está No sé dónde está Yo creo que esta mujer Simplemente habla Pero no está Es que no puedo entrar No puedo entrar Sí, sí Nick Mucho Nick Mucho Nick Pero Nick no está En ningún sitio Vale, a ver Vamos a... Hola, buenas Bueno, este tío dice que está Desde el aire Pero yo No he visto hacer nada Vale Que sí Que te he escuchado ya Hostias ¿Dónde va ese? Hola, buenas ¿Dónde ibas? Ya está, ¿no? No hay nadie más por aquí Aseguro al hangar ¿Me tengo que ir al hangar? Vale Vamos al hangar Vamos al hangar Vale, hay más santitos por aquí Hostias No aparecen pocos, eh No aparecen pocos No aparecen pocos Uf, estoy tocado, eh ¿Este qué le pasa, tío? ¿Se queda así y se levanta o qué? No, levantarse no se levanta ¿Me he visto? Me he visto a alguien Pero no sé quién Hostias Habéis visto a esos francotiradores, ¿no? Pues a ver si me he echado una mano el colega Porque Los francotiradores esos Me pueden destrozar Son cuatro malditos francotiradores Voy a ir acercándome Porque no estoy seguro De que me vaya a cubrir Me he llevado ahí una buena Vale, hay otro allí Pero ese ni es francotirador Ni es nada Lo que pasa es que están bien cubiertos, tío Vale, creo que ha muerto uno Y el otro ha dejado de salirme No sé si habrá muerto también Voy a acercarme poco a poco, tío Porque Tengo que acercarme, vaya Si no me acerco Creo que no voy a conseguir nada Vale Vamos a seguir Vale, creo que se ha muerto Vale Uff Me ha costado Me ha costado Vale, ahora mismo no me están viendo Vale Uff Me ha dado Me ha dado Cuidado que me ha dado Cuidado que me ha dado Voy a recuperar vida, vale Voy a recuperar vida con tranquilidad Desde aquí No me puede dar Y me tengo que sumar y dar Vale Uff Yo diría que no queda nadie Vale Asegura el hangar Yo creo que esto está asegurado ya No jodas que vienen más Si, vienen más Vienen más Y los tengo que reventar yo a todos Eso de que este hombre me iba a ayudar Desde el aire Todavía estoy esperando Todavía estoy esperando Que me ayude desde el aire Por gracioso A ver cuando Ey, ey, ey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vienen más por la pista ¿Vienen más por la pista? Pues mátalos Vale Este fuego creo que es suyo O es el barril que he reventado antes Creo que ha dicho algo de una bomba Fuera ¿No ha muerto? Sí, debería haber muerto ¿Por qué no habéis muerto? ¿Quién me está disparando Si estoy detrás de la roca? Recupera Recupera salud, tío Uff No, me lo cambia Vale Creo que he disparado demasiado cerca Pero Creo que he hecho algo necesario He reventado el camión entero No recuerdo lo que llevaba el lanzacohetes, tío Si a veces se ha ido Lo meto con el lanzacohetes Desde el principio Vale, vale Tírale, tírale Vale Pillo munición aquí Perfecto Adiós ¿Quién más viene? Hola No me había visto, crack ¿Qué pasa? Oye ¿Quieres morir ya o qué? Vale Podría dejarlo A ver si se acerca alguno Yo ahora mismo No estoy viendo a nadie aquí Mira Creo que está despejado ¿Crees que está despejado? Pues a ver si es verdad, crack Porque madre mía ¿Puedes ayudar con el equipaje? Sí, habrá que ayudarte, tío Habrá que ayudarte Vale Vale, pues Uff Misión bastante interesante, tío Hombre, ahí está la mujer fantasma ¿Quién? ¿Quién es que no entiendes? ¿El qué exactamente? ¿Que están saqueando nuestra tierra, secuestrando a nuestros amigos y vete a saber qué más? ¿Quién? Nick Tu abuelo Construyó este lugar ¿De verdad vas a renegar de eso? ¿Y qué hay de las veces que dijiste que le legarías el negocio a nuestra hija? Dije que le legaría el negocio a nuestro hijo Ya has visto la ecografía, es una niña Era una pantalla cutre, blanco y negro, no puedes fiarte de los chismes Nick Te quiero Uff Yo igual Agente Parece que la familia Ray se queda Eh Oye Para apoyo aéreo Pégame una voz ¿Sí? Sería Como en dos hombres y un destino Nick Pero si al final mueren Nah Por favor, cuídese Vale, pues ganamos apoyo aéreo con Nick Eh Bueno Para lo que me ha ayudado hoy La verdad es que no sé yo si sirve mucho Piloto de apoyo completado Nick parece que nos va a echar una mano Y vale, 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 vale Me lo estaba oliendo Nick es uno de los especialistas que tenemos En este caso es el especialista del apoyo aéreo Vamos a abrir la lista Y vamos a ver a Nick Que efectivamente lo tenemos aquí Nick Ray, el rey de los cielos Piloto Eh Las habilidades que tiene Bueno, lo vemos ahí Bomba afuera ¿Qué necesitas una bomba? ¿Qué necesitas una bomba? Él te la suelta Y después tenemos fríelos ¿Quieres una ráfaga? Pues agáchate Vale Eh Hombre Igual llevándolo de acompañante Yo puedo decidir lo que hace Y me puede Me puede llegar a ayudar más Eh Porque antes ha ayudado Poco Lo habéis visto Vaya Míralo Míralo Tío Allí va con el avión Tío Mola mucho esto Oye Mola mucho Tío Que nuestro acompañante Este allí en el avión Tío Nos ayude con apoyo aéreo Y tal Mola Mola muchísimo En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós